Cuasar TV, las noticias de Michoacán Grupos de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán se apoderaron de dos casetas de cobro de la autopista siglo XXI a la altura del entronque con Sirahuen, así como de San Ángel Surumucapio. Son ellos los que desde hace horas están haciendo el cobro de peaje a los cientos de vehículos que transitan por esta vía que conduce al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En un recorrido realizado por este medio, los integrantes de la Universidad Intercultural Indígena no permiten que alguna persona ajena se acerque a las casetas en las que el personal ha sido desplazado para en su lugar ser estos grupos los que le estén recibiendo el dinero de las cuotas de peaje. Para Cuasar TV, Karina Reigue. Más de 50.000 estudiantes de la Universidad Michoacán continúan sin clases por la toma de las instalaciones de Ciudad Universitaria y el resto de las facultades por integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha. Este es el segundo día de la nueva toma por los paristas que demandan la liberación de los 10 estudiantes presos. Con información de Ramsey Segundo Informa, Cuasar TV Estudiantes que mantienen tomadas las instalaciones de Ciudad Universitaria salieron a bloquear por más de cinco minutos la circulación vehicular en Calzada La Huerta cubiertos de rostro los manifestantes colocaron palos, piedras y algunos otros objetos en la cinta asfáltica para obstruir la circulación lo que generó el enojo de los automovilistas quienes les pedían que se quitaran Tras el rechazo de la ciudadanía los estudiantes quitaron el bloqueo en menos de cinco minutos y se metieron otra vez a las instalaciones de Ciudad Universitaria Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV La ley debe aplicarse a quienes la violen coincidieron morellanos quienes exigieron al gobernador Fausto Vallejo se faje los pantalones y ponga orden a los conflictos con los estudiantes La ley no deja salir a los que están ahorita consignados yo pienso que esa es la solución Simple y sencillamente apretar, no aflojar porque ya es mucho tiempo el que el estudiantado se cuelga de la liana sin haber necesidad Algunos señalaron que la toma de la Universidad Michoacana es un mal que puede resolverse y evitarse mediante negociaciones preventivas Con información de Ramsey Segunda Informa Cuasar TV El problema no es la falta de reglamentación de las casas del estudiante sino que el Consejo Universitario debe trabajar en hacer cumplidos requisitos de ingreso a estos albergues dijo Egberto Bedoya Becerril Secretario General de la Universidad Michoacana Los requisitos para que una persona sea aceptada en las casas del estudiante son tener carencias económicas ser alumnos regulares inscritos en la Universidad Michoacana tener un promedio mínimo de 8 así como cumplir con los lineamientos de cada albergue Egberto Bedoya señaló que existe desde hace varios meses un acuerdo aprobado por el Consejo Universitario en donde se señala que se debe establecer un reglamento único para todos los albergues a partir de los lineamientos internos que tienen las casas del estudiante Con información de Ramsés Segundo Informa Guasar TV Desde las primeras horas de este 10 de mayo las madrecitas comenzaron a recibir las felicitaciones las muestras de cariño y los abrazos de sus hijos No hay palabras no hay palabras para decirlo lo grande lo maravilloso que es que Dios nos haya dado ese don de ser madres Sin dar importancia a las cosas materiales este día las madres se encuentran llenas de felicidad y solo esperan muestras de amor y cariño Con información de Miguel Ángel Sánchez Informa Guasar TV Durante las primeras horas de este jueves 10 de mayo cuatro madres morelianas recibieron en el IMSS el regalo más preciado de su vida Pues es un regalo muy bonito Pues que es el día de las madres ¿Y qué detenimiento se tuviste? Ay pues es bonito porque uno no lo espera en este día Emoción, alegría Ya saber que está contigo ya es más que suficiente que esté bien suficiente regalo El ser madre es una de las más grandes satisfacciones de la vida de una mujer pero el hecho de que haya nacido este día le da un toque especial a la maternidad Con información de Sandra Sáenz e imágenes de Juan Manuel Álvarez Informa Guasar TV Con lágrimas en los ojos Ramos de rosas en las manos y otros con el corazón lleno de tristeza visitaron las tumbas donde yacen las madrecitas que se fueron rumbo a la eternidad El panteón municipal de Morelia tiene más de 46 mil tumbas y este 10 de mayo y los cientos de ellas se llenaron de rosas y estuvieron rodeadas de hijos que les lloraron Con imágenes de Salvador Tapia Para Guasar TV Miguel Ángel Sánchez La distancia no significa olvido por eso los migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos demuestran la importancia del amor maternal con el incremento de envío de divisas durante el mes de mayo a Michoacán Pues fácilmente un 20% sobre lo que es tradicional o normal en el mes Sí, porque pues la madre es la madre y las cientos que están en Estados Unidos es el medio que utilizan para expresar sus convicciones o sus emociones Es un regalo para mí ir a comer, comprarme algo ¿Qué sé yo? ¿Cuánto más te manda este día? Como un 100 o 200 más dólares A Michoacán llega el 10% de total de divisas que se reciben en México por los migrantes lo que ha originado que crezca en formal exponencial el número de lugares para el envío Con información de Sandra Sáenz Informa, Cuasar TV Marco Cortés precandidato a la alcaldía de Morelia y su partido El Pan se salvaron de momento de una sanción administrativa por parte del Instituto Electoral de Michoacán por mantener su propaganda política durante veda electoral Lo que se ha ordenado el día de hoy es que se inicie un procedimiento de responsabilidad en contra del Partido de Acción Nacional y del señor Marco Cortés precisamente por lo de las medidas cautelares que no fueron atendidas El órgano electoral se mostró cerrado en revelar las sanciones a las que sería acreedor aun cuando le ordenó al precandidato y a su partido medidas cautelares Con información de Karina Arreigue Informa, Cuasar TV Con más de 222 asentamientos irregulares siete de ellos ubicados en zonas de alto riesgo Morelia enfrenta cero problemas de urbanización por una mala planeación El secretario de Urbanismo y Medio Ambiente Municipal Alejandro Contreras López reconoció la anterior y destacó que el crecimiento desmedido del municipio de Tarímbaro también genera otra problemática a la capital del estado al crecer de sus propios servicios básicos Con información de Sandra Saenz Informa, Cuasar TV Cuasar TV Las noticias de Michoacán